La peatonalización del Centro Histórico registra un avance global del 50% según autoridades capitalinas. En un recorrido por dichas obras, las cámaras de Urbis Noticias pudieron constatar que algunos tramos están por concluir, mientras que otros llevan un retraso considerable. Michoacán contará con mejores instalaciones de operaciones mixtas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez. Mencionó que también se trabajará de manera conjunta con la Policía Federal en los tramos carreteros, donde se registra mayor incidencia de robo de vehículos. La seguridad en Tumbiscatío sigue siendo riesgosa, señaló José Cuevas, exintegrante de los grupos de autodefensa en aquella región. El excivil armado aseguró que pese a que cientos de michoacanos dieron la vida por la seguridad de sus comunidades, hoy sigue sin existir un estado de derecho en Tierra Caliente. Con el objetivo de que los últimos 98 expulsados sean dados de baja del padrón de socios del SUEUM, este lunes se hará entrega de los documentos finales a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, informó el secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato, Juan Guevara Mendoza. Un total de 28 ambulancias están fuera de la norma, informó la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, luego de realizar una verificación a 203 ambulancias y de estas, 149 unidades están dentro de la norma. Luego de detectar el primer caso de chikungunya de este año en Michoacán y que su transmisión haya sido catalogada como un caso curioso por las autoridades de salud, el titular de la dependencia en el estado, Elías Ibarra Torres, informó que no se trata de una alerta epidemiológica, pero sí un llamado a la población en general para que realice las actividades correspondientes y evitar más brotes.